Todo lo de Navigation, que ya hace parte de AndroidX, se nombra de esta manera. Lo de KTX es para Kotlin, para Java, pues, basta con quitar ese pequeño fragmento. Y ya, básicamente con estas dos librerías pasan. Todo lo demás de librerías es Kamanes. Y en Android Studio básicamente es un 1, 2, 3 de cómo agregar el gráfico. Entonces, uno, dos, y tres. En los primeros básicamente es un menú, un menú sional normal para agregar un archivo XML dentro de una carpeta de recursos. De tipo Navigation, porque esa se agregó para este tipo de proyectos. Ahorita en la versión 3.3 de Android Studio se agregó. Y el resultado es un storyboard, o básicamente lo que algunos diseñadores de vieja escuela pudieron haber, se pueden hacer con dibujos en papel, ya pasados a herramientas tipo Sketch, o cualquiera de Adobe, por ejemplo. Aquí, básicamente, cada cuadro es un fragment, y las líneas que se trazan entre ellas son los destinos o la navegación. O sea, como tal, todas las líneas de navegación para cada uno de los fragmentos. Para esto, las modificaciones para eso. En el Activity, básicamente, es agregar un fragment, nada más un fragment, que contenga toda la navegación. Es importante la clase NavHouseFragment, que es con la cual vamos a programar, o más bien, a mostrar todo lo que está configurado con el grafo que vimos anteriormente. El grafo anteriormente visto también tiene componentes XML, pero básicamente resume todo el dibujo que vimos anteriormente. Cambio en Activity, básicamente se agrega un nuevo método que se llama findNapController. Bueno, básicamente se agregan dos cosas acá. Cuando se configura la navegación, lo que se agrega aquí es un NavController. Este objeto, el NavController, se puede instanciar a través del método findNapController. Solamente hace eso. El NavController es la implementación de lo que yo leo del grafo de navegación construido ya anteriormente, bien sea a través de Android Studio o a través del XML AMAR. Esta línea de aquí puede reemplazar, y digo puede, reemplazar todo lo del software FractionManage en cuanto a transacciones de reemplazar un fragmento o de aplicar otro fragmento. Y abajo es la línea con la que yo voy navegando hacia atrás o hacia adelante, permitiéndome encapsular toda esa lógica. O sea, este método no lo necesitan agregar específicamente, pero funciona. En la parte de Destination, sencillamente es, para que unir el fragment A, le voy a decir a donde quiero navegar. Básicamente es una opción de ello, no importa que tipo de fragment sea. Puede ser preferencia, puede ser mapas, puede ser algo de Firebase, o cualquier fragment que hayan creado. Basta con agregar dos cosas. Estas clases de SupportFragmentDirection, en ese ejemplo estamos aquí especificando que navegue a un fragmento de especificación de cuotas sobre un préstamo. Entonces acá simplemente le decimos, claseFragmentDirection.confirmationAction. Estos actions son elementos que permiten como tal especificar el fragment al cual yo quiero navegar. Esa línea lo que me dice a mi es hacia donde voy. Y esto se genera con lo que vimos anterior en el Save Arts. Que es un bug que me basta y solamente basta con agregar la librería y compilar el proyecto. Y esas clases son automenerables. Y siguiente a eso, si yo quiero navegar a ese lugar, basta con encontrar el NavigationController, y le digo Navigate hacia la siguiente acción. Y en el fragment de destino, en la función donde yo ya tengo creada la vista de fragment, lo único que yo tengo que hacer es recuperar los valores de parámetros que yo asocié a ese fragmento. Para eso, lo mismo, SaveArts me agrega esas clases de fragmentArts, en este caso es una ventana de confirmación. Ya yo le mandé, en este ejemplo le mandé el valor que yo voy a cotizar para una vivienda, para préstamos también. Obtengo los Arguments desde un Bundle que también viene ya cargado desde el ciclo de vida del fragment, y le especifico la variable. Aquí no tengo que utilizar GetBundle.get no se que cosa, o sea, ya se está encapsulado acá. Y se puede utilizar como ya normalmente lo vemos manejando, pues aquí en este caso pegamos la variable y lo utilizamos, pero hay muchos otros casos de los que lo pueden utilizar. Los textos es que están allí, pero en este URL es que están todos, digamos, está el paso a paso de lo que es GetBundle para aplicar todo el componente de navegación. Verán interacciones, verán diferentes pantallas y verán cómo se comporta cada una de ellas con todo y parámetros. Y finalmente, para más info, fuera de que ahora la rápida que acabamos de dar, documentación oficial, importante. Y este video y todo, este video recopilado de Google IOS, donde te explica a primer rasgo cómo está compuesto todo. O sea, cómo está compuesto la XML de navegación, cómo están compuestos los actions, y cómo se relacionan cada uno de esos tipos de navegación entre la forma, digamos, lo hacia antiguo y la que están promoviendo. Aplausos